Habla la monta hermana, si no me vas a cantar en el mazo de agua Por favor, ahora vamos a hacer una empanada Mírame Ahora voy a hacer una empanada Para la afición Para la aventura culinaria Ah ya, de gastón La aventura culinaria de Rafael Esta masa Tengo que agregar un poco de relleno Huevos con pollo y carne O sea, el pelle no va forrado con el pelle manzando Tengo que relleno de relleno Le pintamos con huevo Listo Y baru la bombamos con huevo Tengo que gozar Chau, marcha Eso Esto Está en la mi mostly Inca nieve Listo, todo es empenaje Ah, tenía que comprar mi lata, ya me acordé Acá falta una Parece que va a sobrar o va a faltar rayelos Como la páprica le dio color, ¿no? Sí Lo que a usted no le gusta usar es el colorante que es para las bandadas, ¿no? No, me enseñaron con el colorante No, hace daño ¿Hace daño? Sí Un colorante y uno anaranjado No, amarillo huevo Ay, a lo mejor es natural No, hace daño, yo no sabía Hay otros que no he hecho yema y he hecho colorante, pues Eso es como decía, cada color más de amarillo en vez de yema El color se ve bonito, ¿no? Amarillito Sí, pero no es natural Es higo Ah, hace daño Echando este Y la mayoría de ellos se emplea para panetón Sí, ¿no? A mí me gusta el panetón, pero no es una cosa que me aloca A mí me gusta el panetón, pero no es una cosa que me aloca Es que no fue a mí un Donofrio, pues Sí, no me gusta el panetón El señor, a mí no me gusta el Donofrio Ah, el señor ha estado bueno este año, ¿no? Sí, no he comprado el panetón No, dice que el señor venía Donofrio Sí, el Donofrio está, pero o sea No, el señor lo hace Donofrio también, ¿o no? No, el señor tiene su propia fábrica ya en la clínica No, de una época que el Donofrio venía quemado No, el Donofrio venía quemado No, el Donofrio venía quemado No, el Donofrio venía quemado Yémalo, malo Este está muy blanco Sí, yémalo Otro molde, ¿ah? Ya no hay No, todavía no le baña Porque yo lo estoy poniendo porque van a entrar al hongo Bueno, todavía no ¿Oye que le pasó? Se rompió Se rompió Múntenlo y ya es este le voy Bueno, vamos a entrar No, 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 no.